Eres de los que nunca pierde la fe en nuestra selección y no te despegas de la calculadora porque cree que los números pueden ser nuestro mejor aliado. Graba un video explicando matemáticamente cómo podemos llegar al mundial y súbelo a tu cuenta de Instagram usando el hashtag Calculo por mi camiseta. Si haces el video más divertido serás el ganador de una camiseta original de la selección firmada por todos los convocados. Ya lo sabes, esta es tu oportunidad. Vamos a la pausa y volvemos con más aquí junto a Michael Zucker hablando de la selección nacional. Ya venimos.